Hay tantas cosas. Bueno, las habaneras... No, no, no. No, no, no. Me siento bien con esta luz. Tu sombra ya no me abriga más. Le falta un filtro para que no dé tanto calor. Y que no se inunden con preguntas las almohadas. Música A ver, a ver, ¿quién muerde la manzana? Tu cara dice, yo no. Habría que ver que hay bajo de tu sotana. Sobran cielo, infierno, guerra y paz. Y hasta el cantar de ese sorzal que está anunciándote mañana. Música Hay días que alcanzan para tu amor. Hay soles que quiero dormirme. Hay días que abro todas las ventanas. Y sobran cielo, infierno, guerra y paz. Y hasta el cantar de ese sorzal que está anunciándonos mañana. Música 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 Música